Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando se esté viendo este vídeo dirigido a padres y alumnado que quieran tener una idea sencilla de lo que es la clase invertida o flip-ed-clarro. Soy Begoña Carramolino, profesora de economía en bachillerato y aplico la metodología de clase invertida. ¿Y qué es esto de la clase invertida? Consiste en hacer en casa o fuera del aula lo que tradicionalmente se hacía o se hace en el aula, es decir, trabajar los conocimientos teóricos y realizar en el aula, dentro del aula, lo que tradicionalmente se hacía en casa, es decir, los famosos deberes o las actividades prácticas. En la metodología tradicional el alumnado adopta un papel pasivo porque se limita a escuchar las explicaciones teóricas que se imparten en el aula. Posteriormente en su casa realiza, si quiere, las actividades que se hayan solicitado. Esta las tareas normalmente se hacen sin apoyo para resolver dudas, lo cual es bastante desmotivador para las y los estudiantes. Finalmente las actividades se corrigen en el aula y se realizan unas explicaciones genéricas para todos en función de las dudas que unas pocas personas atrevidas plantean públicamente. Con la metodología de la clase invertida el alumnado tiene que adoptar un papel activo ya que debe trabajar previamente la teoría fuera del aula mediante vídeos o textos que en este caso yo elaboro y los comparto para que anoten sus dudas. Posteriormente en el aula empezamos resolviendo las dudas para luego dedicar todo al asesino de trabajo a realizar mediante trabajo cooperativo grupal actividades prácticas que les ayudan a consolidar conocimientos y para lo cual cuentan con el apoyo y el asesoramiento de la profesora y de las y los compañeros de su grupo. De esta forma todas las dudas se atienden inmediatamente y de forma personalizada e individualizada en función de las necesidades que tiene cada persona. Por tanto la clase invertida cuenta con numerosas ventajas. El alumnado es necesariamente activo en su proceso de aprendizaje. Disponemos de mucho más tiempo para resolver dudas, practicar y aprender en el aula. La docente no se limita a transmitir información sino que es apoyo y guía en el trabajo de aula. Cada estudiante recibe atención personalizada según sus necesidades específicas. También se consigue un aprendizaje de mejor calidad. Se favorece el desarrollo de competencias gracias al trabajo práctico individual y grupal que se realiza en el aula y además es una metodología más motivadora porque el alumnado aprende haciendo y no memorizando. ¿Cómo vamos a evaluar todo este proceso de aprendizaje? Bueno pues lo que vamos a hacer es valorar todo el trabajo realizado por el alumnado mediante distintas herramientas y de todos los procesos tanto del trabajo individual como del trabajo cooperativo realizado en el aula. Vamos a evaluar la actitud y los trabajos realizados tanto individuales como grupales y por supuesto también vamos a evaluar y calificar las pruebas escritas convencionales que realicemos durante el curso. Espero que os guste la metodología Flipped y que me hagáis cuantas propuestas de mejora se os ocurra. Aquí os dejo el enlace a mi canal de YouTube donde podéis ver los vídeos ya publicados. Un saludo a todas y todos.